... Amigos de Semanares de la Prensa, bueno, retomamos esta transmisión en vivo desde la Fontana del Argentino Hotel con esta 36ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Aquí están los 183 proyectos ganadores de cada departamento y están exponiendo en esta etapa final del programa del Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, hay más de mil estudiantes aquí en el Argentino Hotel que han llegado de 70 localidades de todo el país e incluso una delegación paraguaya que acabamos de hablar con ellos también. Bueno, realmente una fiesta se vive aquí en Piriápolis, en el Argentino Hotel con testimonio, con emociones, bueno, los chiquilines, los docentes, todos muy contentos de estar en Piriápolis, que valoran muchísimo lo que es nuestra ciudad, el entorno natural, ver el mar, los cerros al lado del mar, bueno, realmente algo que nos conmueve a todos, que, bueno, la gente valoran y destaca todo lo que genera el destino turístico Piriápolis con todo su entorno natural, mágico, con el mar, los cerros, espectacular. Y bueno, eso genera muchas emociones. Acá mostramos la Feria Nacional de Clubes de Ciencia que estábamos recorriendo. Bueno, aquí está la gente de Río Branco, también, que vienen desde allá del departamento de Cerro Largo con su proyecto El Mágico Diente de León. El Club de Ciencia se llama Los Pompones Blancos, primero A y segundo A de la escuela, número 138, me vi, Río Branco, 2022. Bueno, felicitaciones a la gente de Río Branco. Bueno, ¿alguien se anima a contarnos de qué se trata este proyecto? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Maestra, ¿se anima a contarnos brevemente de qué se trata el proyecto? Bueno, nuestro proyecto se trata sobre el diente de león. Estuvimos investigando sobre las propiedades antioxidantes del mismo y los niños. Lo que hicieron fue comparar la propiedad de antioxidantes, la hoja fresquita de la planta con la hoja de suelo pasado con el proceso de secado. Ahí está. ¿El diente de león es lo que tenemos aquí en la Rambla? Eh, ¿es una planta verde o no? Sí. A ver, ¿qué? Bueno, aquí el proyecto es diente... Se llama diente de león porque tiene la hoja como el diente de león. Ah, bueno. Es su nombre oficial, es que el control de la sacud oficial es su nombre oficial. ¿El nombre oficial cómo es? ¿Qué es la sacud oficial? Mirá que bien, eh. Mirá cómo te sale, eh. Clarito. Mirá, ¿querés contarle en qué? Bueno, aquí tenemos una niña que estaba muy emocionada. Igual. ¿Va a contar? Hola, mi amor. Qué divina. Hola, mi amorcito. ¿Tu nombre? Griseila. Griseila. La tenés que acercarte. Vete porque si no, no te escuchamos, mi amor. En el mío profundo. Ahí está, contame, ¿de qué se trata el proyecto? Gracias. 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Cómo sabés todo! ¡Felicitaciones! Mirá, mirá la planta ahí Ahí se ve bien, perfecto Se llama antioxidante y es una molécula que impide formar óxidos en el suelo cuerpo Y es lo que impide que se pulga después que tiene el proceso desecado Y después del proceso desecado, ahí recién la puede guardar Porque si te la ves quita ¿Cuál es? El cuerpo de Mónica está pulgando Se pulga Y si está con el proceso desecado Cuando vos recién la comés en un mes Pero no tenés el proceso desecado Se pulga, pero si la tenés con el proceso desecado Se pulga, no se pulga Mirá que bueno, y la planta para qué sirve en definitiva Háblame fuerte mi amor Dijo para el corazón, para ver si... ¡Ah! A ver A ver A ver El proceso desecado es... La se... La moja La lavamos, la secamos Y le ponemos un horno Subse desecado ¿No? No Pero como su... El segundo A La maleta de la de Primero tuvo que quedarse cargada de la hoja, no? Se le quemaron todita porque estaba en otro lugar Y se le quemaron No me diga ¿No? Sí El horno tiene que estar apagado si no se quema Se quema Se quema Queda negra el horno El horno tiene que estar apagado el pelo caliente Mirá vos Bueno Gracias por la lección que nos dieron el día de hoy Aprendimos muchísimo Y ahora cuéntenos ustedes qué les pareció Piliápolis ¿Es la primera vez que vienen o ya conocían? Primera Primera vez que venís ¿Es la primera vez que venís a Piliápolis? Segunda ¿Te gusta Piliápolis? ¿Qué te gusta? ¿El mar? ¿La playa? Muy bien Bueno, muy bien Muchísimas gracias por su testimonio Por hablar con la prensa Y felicitaciones, bueno, el mayor de los éxitos Ojalá que ganen En esta Feria Nacional de Clubes de Ciencia Bueno, seguimos recorriendo Bueno, muy bien Seguimos en la recorrida Bueno, amigos de Semanario de la Prensa Seguimos recorriendo la Feria Nacional de Clubes de Ciencia Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? De Parájo de Rolón De Parájo de Rolón, Departamento de Durán Departamento de Durán, no, pero el centro del corazón de la patria ¿Verdad? Bueno, contame, ¿de qué se trata el proyecto? Primero, felicitaciones porque ganaron allá en el departamento ¿Cuánto, eh? De las composteras De la compostera, ¿no? Bueno, ahí veo, sí, el proyecto Composteando, Escuela Número 29 de Durazno Categoría Colibrí Ahí está Bueno, brevemente de qué... Contá lo que hicimos, ¿sabes? A ver, contame qué hicieron ¿Tu nombre es? Briana Briana, qué lindo nombre Bueno, ahí Briana nos va a contar de qué se trata el proyecto Composteando En el Espíritu de Díaz De un carro, cinco kilos de... De otro, es un poco... De otro,.. De cinco, cuatro, cuchuco... De... Su limpia de saca... Ya... Bien, vale, vale, vale... Gracias... No... No, no, no... No... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... Pero, bueno, vale, no, 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 no... No, 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 no... fuerte es tiércol de todo un poquito ¿no? se le pone de todo un poco a ver ah mirá acá tenés yo traje uno hecho mirá ya traje uno hecho ahí los tenemos el proceso ahí los tenemos con mi carne los carros van a ver tarjeta de campo bueno muy bien ¿cómo están pasando en Piriápolis? a ver ¿te gusta Piriápolis? sí ¿qué es lo que más te gusta? ¿la playa? sí ¿el mar? sí sí ¿es la primera vez que viene? yo no pero ellos sí ellos sí perfecto ¿y a la maestra qué le parece Piriápolis? ah espectacular es una gran experiencia para ellos son niños rurales y que para las dos es la primera experiencia de viaje de permanecer varios días junto a la maestra despegarse de su familia de su familia esto es una gran experiencia somos cuatro en la escuela cuatro alumnos entonces ¿cuatro alumnos? cuatro alumnos ¿vinieron dos? sí solo dos y venir a compartir la experiencia con esta gran cantidad de compañeros es todo emocional para ellos y para uno también porque también venimos a aprender otras experiencias ¿está muy campo adentro la escuela? ¿dónde me dijiste que estaban? a 12 kilómetros de lo que ahora es la ciudad del Carmen departamento de Durazgo 65 kilómetros de la capital ¿65? sí no estamos tan adentro del departamento pero igual estamos ahí está claro ahora la ciudad del Carmen lo dijo con orgullo a eso hace dos meses que está decretado ciudad no me diga sí éramos villa eran villa y ahora de villa pasó a ciudad porque primero empieza con pueblo después villa y ahora hace dos meses que se decretó ciudad del Carmen bueno felicitaciones ¿no? muchas gracias muchas gracias bueno y eso ¿ustedes de ahí? ¿ustedes oriundas de ahí? yo vivo ahí no soy oriunda pero hace muchos años de tierra de cada y el corazoncito lo tiene ahí sin duda que se haya declarado ciudad es un motivo de orgullo ¿no? sí uno está ahí vive ahí comparte esa experiencia también yo en realidad soy nacida y criada en el campo en el campo me gusta mucho la escuela rural y si bien tengo mi casa en la ciudad prefiero viajar a la compañía a dar clase por supuesto y esta declaración de ciudad se supone más recursos también para todo ¿no? ¿cuántos habitantes tiene? 3.000 y pico 3.000 y pico de acuerdo son 3.000 y pico pero sí bueno esa es la esperanza que tenemos todos porque eso puede hacer un paso a obtener otros recursos y otros medios que ahora no los tenemos claro bueno ¿qué es lo que más necesita así a grande rasgo Ciudad del Carmen? primero que nada una mejor atención en la parte de la salud porque tenemos una pequeña policlínica de ACE y una pequeña policlínica de Camerún que es el asistente privado la salud y pienso que eso es una de las cosas más algo más amplio que no tengamos que viajar a la ciudad para hacer más especialistas exactamente porque para todo lo que es especialista es el que no pero bueno eso me parece a mí que lo más que queda queda el reclamo hecho se lo vamos a hacer llegar a Cipriani muchas gracias ¿su nombre es maestra Estela? Estela bueno y acá tenemos a Briana gracias Briana y acá a Luzmila muy bien lindos nombres bueno felicitaciones gracias a ustedes bueno la gente de Durazno las chiquilines con su proyecto composteando bueno seguimos recorriendo la feria ¿cómo les decís? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿todo bien? el primero que nació fue en el hospital bueno seguimos recorriendo los proyectos acá ¿quieren ¿quieren hacer contarnos algo? aquí tenemos pequeños aromáticos tras la huella de la levadura aves curiosas hola ¿cómo están? ¿todo bien? bueno estamos recorriendo transmitiendo en vivo para Semanario la Prensa ¿cómo están? ¿de dónde vienen? ¿no? ¿lo quiere? yo lo quiero es así hola ¿cómo estás? contame tu nombre yo me llamo yo me llamo Renata ella se llama Paula Renata y Paula Paulina 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 Renata contame ¿de dónde venís? yo vengo de Florida ¿de Florida? ah que lindo el altar de la patria me van a representar a la escuela 4 a la escuela 4 pero muy bien ¿y el proyecto dice pequeños aromáticos? sí ¿y de qué se trata? se trata de plantas aromáticas plantas aromáticas bueno ¿podés contarme algo de cuál es la más aromática? no sabemos cuál pero sabemos es lo que están investigando entonces ¿qué aprendimos? aprendimos con ellas la paciencia ¿ah? la paciencia la paciencia porque las plantas no natan ni crecen cuando nosotros que deseamos hay que sembrar y hay que esperar llevar a su tiempo y no todo sale bien cultivando la paciencia entonces cultivamos la paciencia a través de las plantas también así la planta aromática tiene un sabor y olor y se utilizan en comida en 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 hay algunas y no hay en Pimenta, albahaca, perejil, tomillo y muchas más. Pero excelente, te felicito. Te felicito. Y le felicitamos a la maestra también. Muchas gracias. La verdad que es una oratoria impresionante. Y le regalan una plantita. Ah, muchísimas. Bueno, aquí nos regalan esto. Bueno, estas son las cosas lindas que nos regalan la vida aquí en Piriápolis. ¿Qué les parece Piriápolis? A mí me encantó venir para acá con Piriápolis. Piriápolis fue un moda porque no importa acá ganar. Me parece que ya ganamos felicidades. Para mí este ya es un premio muy grande. Así que tenía magia. Excelente, excelente. Lo que queremos cultivar es los valores, el valorar, el ser agradecido y el disfrutar. Y nos tocó una suerte, representamos al grupo. Pero el grupo vino con todos nosotros porque los marcadores los hicimos en la clase. Y todo este proyecto, desde las hueveras, el vaso transparente... Pero bueno, qué bueno. Bueno, aquí es donde se cultiva la paciencia, se cultivan los valores, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones, chiquilinas. Nos alegra que les guste Piriápolis. ¿Te gusta Piriápolis? ¿Te gusta el mar? ¿La playa? Sí. Me encanta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes, maestra. Felicitaciones. Muy lindas las alumnas. Bueno, cómo se desenvuelven, ¿eh? Esto... ¿Cuántos años tienen en las chiquilinas? Siete. Siete años y realmente... Pauli, ¿qué vas a tomar? Agua con menta. Agua con menta. Agua con menta van a tomar. ¿Plantas aromáticas? Menta, la menta es... Mira, maestra se pintó la uña de plantas aromáticas. Ah, mirá. Qué detalle, qué detalle, ¿verdad? Todo coordinado. Qué detalle, ¿no? Están todos los detalles, maestra. ¿Y cuál fue lo más rico en la clase? Pisa con albahaca. Pisa con albahaca comimos en la clase. Pisa con albahaca, qué rico. Y mirá, ¿eh? Todos nos citamos pizza con albahaca. Y todo. Y qué rica que queda, ¿no? Sí. ¡Bien! Yo ya no van a ir a probarla. ¿No? ¿No? ¿No se animó a probarla? Muchas gracias. Muy rica. Bueno, muchas gracias por su buena onda, ¿eh? Y éxito. Felicitaciones porque ganaron allá, ¿eh? Ya ganamos. En el departamento ya ganaron. Y ahora van a ganar acá. Ah, es que es el premio, estar acá. Estar acá, ¿verdad? Bueno, y acá que tenemos... Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ustedes son los de acá de este grupo. Hola, chiquilines. Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo para Semanario La Prensa en Facebook. Así que ya lo pueden ver si quieren. Bueno, ¿de dónde vienen? De la Escuela 13 de San Carlos. De San Carlos, acá. Casi locatario. ¿Eh? Bueno, ¿y estos campeones? ¿Tu nombre? Tiago. ¿Tiago? ¿Tiago? ¿Cómo? Santino. Santino. Santino y Tiago. Bueno, los veo tipo chef. ¿De qué se trata? Ah, mirá vos. Tras las huellas de la levadura. Bueno, a ver si se paran un poquito y me cuentan a ver de qué se trata el proyecto. La verdad que es muy interesante el proyecto. Felicitaciones primero porque ganaron en San Carlos. Por eso están acá. ¿Verdad? ¿Este me lo puedo llevar? Pero muchas gracias. Espectacular. Bueno, a ver, párense un poquito y me cuentan. Porque la levadura, la verdad que es muy interesante el proyecto porque la levadura uno nunca sabe cómo hace para que crezca, ¿no? Para que leude. Ah, mirá vos. Esto es con masa madre, no es con levadura. ¿Esto es masa madre? La levadura es natural que ya tiene una buena alimentación, no hay tres. Hay levadura agregada. Ahí está. La masa madre es como que un poco más sana, dice, ¿no? Sí. No tiene químicos. Es una levadura que tiene naturalmente otros alimentos, como el centeno, como el tino. Lleva a otro proceso. Incluso aquella masa madre que tiene la... Sati, otra y la masa madre. Esa masa madre tiene dos años y medio. Este preparado tiene dos años y medio. De acá sacamos un poquito y hace un paquete. ¿Dos años y medio? Dos años y medio. Nos lo dio la persona que trabaja con masa madre y puede hacer panes con ellos. ¿Virá? Y después tenemos preparado el micropio para que se vea que es un ser vivo, en realidad. Entonces utilizamos la fermentación de las levasulas para hacer alimentos. Es para probar. ¿Qué es lo que se vea que es un ser vivo? ¿Qué es lo que se vea que es un ser vivo? Es rico, ¿eh? Es más ácido. Es una delicia. El de masa madre es ácido y tiene alcohol. ¿Cómo? El de masa madre es ácido y tiene más alcohol. Muy rico. Es contra el golpe. Es toda una ciencia, ¿no? Sí, en la cocina. Ah. Hay cosas cotidianas. Y son primeros, segundo y terceros. Y una marca de segundo, es la marca de primeros. Cuanta la marca de terceros que nos acompaña a la mañana. Ahí está. Bueno, muy bien. Se puede ver la marca de la cámara. Ahí en el telescopio. Sí, se ve la la vez. Bueno. Vamos a mirar acá en el telescopio. Sí. Impresionante. Contame, ¿qué es eso? Que soy de levadura picada. ¿La levadura? Sí, picada. La picada. Perdón. Para que se pueda ver mejor. ¿Cómo, cómo? Para que se pueda ver mejor la levadura, la picada. Ah, mirá. Sí, la picada para que se vea. Claro. La mezcla, suelo, pecar, sí. La camada, suplica, machica, eso. Espectacular. Bueno, la verdad que lo felicito. Esto está riquísimo. Muy bueno. ¿De qué escuela son? Escuela 13. Muy bien. Bueno. ¿Y Piriápolis les gusta? Vengan seguido, capaz, pero... Sí, mamá. Vimos seguido, pero sí, era hermoso. Bueno, ¿y esta experiencia de estar tres días acá compartiendo con los chiquilines? Viajamos nosotros, igual no nos quedamos. Porque va cambiando la delegación, no se pueden participar más niños. Pero en ellos, después de tarde cambian y mañana lo mismo. Ah, está bueno. Es la ventaja de estar cerca. Claro. Claro. Porque todos participan los chiquilines. Porque todos participan los chiquilines. Porque también están fiestas. Claro. Todos tienen su... No necesitan la escuela de nuestra ciudad. Y en otro lugar, darles la oportunidad más en la tarea. Claro, gracias. Está perfecto. Así le dan la oportunidad a todos. Y... Buenísimo. Bueno, nos vamos a ver entonces en otro momento. Muchas gracias, maestra. ¿Eh? Felicitaciones, chiquilines. Éxitos. Y bueno, ojalá que ganen, ¿eh? Gracias. Chau, chau. Bueno, seguimos recorriendo la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Hola, maestra. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿De dónde viene usted? De Las Cano, del departamento de Arronzano. De Las Cano, pero... Si conoceremos Las Cano. ¿Qué ayuda del arroz? Sí. En este caso estudiamos sobre la pesca. ¿Sobre la pesca? Ajá. Mirá que bueno, la pesca de río, bueno. ¿Cómo no? Bueno, este... Hola, buenos días. Ay, está pará que le vamos a... ¿Cómo están? Bueno, así que vienen de Las Cano. ¿Su nombre es...? Mi nombre es Emiliana y Catalina. Emiliana y Catalina. Bueno, bienvenidas a Piriápolis. Y este proyecto de... Que habla de la pesca, ¿no? Sí. Lo que más nos buscamos fue la parte tecnológica. Y hicimos códigos QR. Antes de hacer esos códigos QR, hicimos los juegos. Tres, trabajamos con las aplicaciones Monkys, Generali y Google. Con la aplicación Monkys, hicimos los códigos estos. Ah, los códigos QR. ¿Los puedes escanear si quieres? Ahora sí, ahora los escaneo. No, ahora no puedo porque estoy con en vivo. Perdón. Si quieres escanear si quieres escanear si quieres escanear si quieres escanear si quieres escanear. Si a la primera vez no se escane, entras a que escane. Aunque algunos más se escanean en el país. Es muy fácil escanear. Muy bien. Si no tienes la aplicación, pones disparar código QR y ya te aparece. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Especializar, discutir, tener control, que la gente tenga control. Porque aquí nos fijamos en la represión de Niña Muerta porque ahí es donde se pesca más. Y en el pesque más nos fijamos fue la tararina. Y nosotras hicimos lo que hicimos por Xenia Lee y Huawei. Por la plataforma Xenia Lee, así nos fijamos en el panche. ¿Por qué? Y por Huawei y Xenia Lee, vuestro código de carta. Perfecto, bueno, entonces este proyecto que busca divulgar la información para la protección de la calidad y cantidad de peces en la represa. Ustedes lo que buscan es que se cuiden los peces, ¿verdad? Vamos a replicarlo, vamos a replicarlo. Vamos a poner los carteles en la represa de Salto Grande, en averías que ya nos hicimos, en 33. Porque son lugares indígenas. ¡Excelente! Espectacular, ahí, mirá con la ceibal. Impresionante. A ver, ¿cómo es su nombre, maestra? Belkis. Belkis. En el día de ayer, ¿no? ¿De qué escuela, de Las Cano? De la escuela 85 de tiempo completo. De tiempo completo. ¿Cómo viene funcionando la experiencia de tiempo completo? Es muy buena, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Totalmente. Bueno, disculpa que te interrumpí. No, digo que ellos están muy, muy concientizados con el proyecto. Lo importante es que lo estamos replicando en otros departamentos. Y no solo en Rocha, porque ya en La Valleja pudimos colocar cartelería también. Estaba diciendo ella que querían colocar en Salto Grande también. Es como un contacto con la Intendencia de Salto y con la de 33 para poderlo hacer. Porque es una problemática de la depredación y demás de peces que no solo se da en nuestro departamento, se da a nivel país. Bueno, de hecho, ayer acabamos de publicar un comunicado de la DINARA que prohíbe la extracción de la corvina negra. Ah. Hasta el 15 de enero. Claro. ¿Y hay una ley? La Dirección... Mirame a mí y háblame fuerte. La DINARA, Dirección Nacional de Recursos Acuarios. Muy bien. Lo voy a usar los hibos y venenos. Los hibos porque quieren matar a uno o dos peces. Y los venenos porque como son un líquido, se disparan por el agua. Y lo hicimos a través de los hibos y así. Porque usaríamos mucha hoja. Y gastaríamos mucha hoja si éramos el cuaderno de cambio. Claro, es decir, el cuaderno digital porque así también protegíamos al medio ambiente. Claro, este proyecto lo llevaron a Internet. Sí. Y además porque si no, los audios no se escucharían en el papel. ¿Cómo? Además porque si no, los audios no se podría escuchar en el papel. Claro, claro. Además estamos con la tecnología. Bueno, la felicito. La verdad que excelente el proyecto. Sigan adelante. Felicitaciones porque ya ganaron allá en el departamento de ustedes. Por eso están acá, ¿verdad? Así que felicitaciones. Y bueno, ojalá que ganen acá también porque el proyecto es muy lindo. ¿En qué categoría compiten? Nosotros en realidad no venimos para ganar, venimos para presentar. Muy bien. El proyecto. El proyecto, perfecto. ¿En qué categoría compiten? En Colibri. Perfecto. ¿Eh? Están en Colibri Tecnológico. Colibri Tecnológico, ahí están. Bueno, maestra Belkin, felicitaciones por las alumnas que tiene, realmente brillante. Y eso es trabajo de la docente. Y el trabajo de equipo. El trabajo de equipo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a toda la gente de Las Canas allá que tenemos mucho aprecio por toda la localidad. Gracias. Muy bien. Bueno. Ah, este me lo llevo porque después lo escaneo. Ahí está. Bueno, aquí tenemos el código QR. Le mostramos a los seguidores. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, se pueden ver un semanario de la prensa. Ahí está el video. Ahora mismo no puede ver en directo. Gracias, ¿eh? Bueno, ¿cómo están esas chiquilinas? Bien. ¿Dónde están sus coordinadores? No están. ¿Cómo están? Bueno, ¿de dónde vienen? Cuéntenos. De Paisandú. De Paisandú. ¿Sanduceras? Sí. ¿La bandera? Paisandú, Uruguay. Mirá que bueno. Escuela número 2 de práctica José Carvazio Artigas de Paisandú. ¿Cómo están los terceros? Bueno, párense, párense un poquito. Ahí está. Ah, ahí. ¿Qué me hicimos? ¿Qué me estamos haciendo? ¿Qué me estamos haciendo? ¿Qué me estamos haciendo? ¿Cómo se llama? Robot. Vamos a mostrarle acá a la gente este proyecto de Paisandú. Robot ayudando a cuidar la escuela de forma eficiente y mejorando la seguridad. Comenzamos con el robot de la luz. Nosotros primero le preguntamos cuáles tienen y sento para ver los problemas que tenían. Y ellos tenían los mismos problemas que nosotros. Entonces, hicimos prototipos para ver si funcionaban bien y aprender a programar. Mirá vos, ahí como prendes la luz, ¿no? Lo prendemos por acá, le pasamos la mano y se mueve, y se mueve la paladita. El sensor, tiene un sensor ahí, ¿no? Sí, de movimiento, le manda el mensaje al cerebro y el cerebro al motor. Entonces, el motor mueve el entrenaje y el entrenaje mueve a la paladita. ¿Y eso lo crearon ustedes? Toda la clase. Toda la clase, pero felicita... Toda la clase, pero... Excelente. Bueno, muy bien. Así que son alumnos y alumnas de tercer año C, escuela número 2 de Paisandú. Bueno, felicitaciones por el proyecto, ¿eh? Gracias. Que pasen bien. Bueno, por acá, ¿qué tenemos? ¿Cómo está, maestra? Muy bien. ¿De dónde vienen? Del departamento de Arrocha, de la escuela rural, del departamento de Arrocha, escuela 59 de Arrayán. Y estamos trabajando en el proyecto de... ¿De qué zona de Arrocha? Porque conozco. ¿Quién lo conoce? Arrochas es precioso. Cerca de Las Canas, ¿eh? Qué bueno. Sí, a 22 kilómetros más o menos de Las Canas. ¿Para al lado de Chuy o de Velázquez? Ah, de Chuy, buenísimo. ¿La ruta 15 por ahí? Sí, la ruta 15, el plato por camino vecinal, de 8 kilómetros. Ahí está. ¿Me dijiste qué número de la escuela? 59 de Arrayán. De Arrayán. Sí, el paraje es Arrayán. El paraje es Arrayán. ¿Y cuántos alumnos tienen ahí? Cuatro. Cuatro alumnos, ¿eh? Qué fantástico, ¿no? Ellos son... Ellos son... Ellos son de 4 kilómetros y de 2 kilómetros. ¿Y acá vinieron dos? Sí, acá tengo dos. Este también te... Representamos el proyecto también con la categoría cardenal, que está en el otro lado. Ah, está. Son dos... Esta es categoría colibrí. Ahí es. Es colibrí. Entonces, este... ¿De qué se trata el proyecto? ¿Se animan...? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. ¿Gustavo? ¿Y vos? Sandro. ¿Sandro? Bueno, Gustavo y Sandro. A ver... Párense un poquito. ¿Se pueden parar? Ahí está. Ahí está. Párense un poquito, que así no... Bueno. Club de Ciencia, Hidroponia, avanzando en las ciencias. Categoría colibrí científico. Título, Hidroponias. Así es, ¿no? Nuevos desafíos. Bueno, a ver, cuéntenos. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Quién arranca? No, se trata de raíces flotantes. Pero, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Por qué surge el proyecto? Porque la tierra de la escuela es poco productiva. Entonces, la tierra es poco productiva, ¿dónde? En la escuela de la tierra. Ah, ¿merá? Entonces, están tratando de hacer algo para convertirla en que sea más productiva. ¿Se puedan plantar cosas? ¿Pasa por ahí un poco? Ahí está. ¿Y qué? Para que sea más productiva, ¿con qué experimentamos? Raíces flotantes y sustratos. Una forma... Y está para verlo. Ahí está. Una técnica con raíces flotantes, que es el que va a aplicar. Y otras con sustrato, arena y arroja, pero va a explicar ahí. Perfecto. A ver, vos me vas a aplicar entonces raíces flotantes. Raíces flotantes. Se precisa un medio tanque, 80 litros de agua, por lo menos 2 mililitros de la solución B por litro de agua y 5 mililitros de la solución A por litro de agua. Y precisamos una espuma plana y a la espuma plana le hacemos un agujero. A ese agujero ponemos un medio vaso que lo cortamos en la mitad y en ese vaso le hacemos un agujero en el medio. Y ahí después lavamos la raíz de la planta. ¿Son las plantinas? ¿Las plantinas? No, son los plantines. ¿Los plantines? ¿Los plantines? ¿Son chiquitos? Sí, los plantines le lavamos las raíces y ahí lo ponemos en el vaso. Ahí va. Luego le tenemos que poner los oxigenadores y después el micro túnel, el aire. ¿Por qué le tenemos que poner el aire? Porque si llueve queda solo agua y los nutrientes se vuelven. ¿Y cada cuánto cambiamos el agua? Cada un mes. ¿Y la tiramos al agua? No, la reutilizamos para los banqueros de tierra y agua. ¿Y qué ventajas tiene el sol? Que no hay que regarla. No hay que regarla. Nosotros venimos para acá ahora, dejamos para el oxigenador y no tenemos que pedir a nadie que vaya a regarla. ¿Y qué ventaja? ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja es cuando se puede plantar plantas que bajan abajo en la tierra? Ahí está. Esa es una forma entonces de hidroponia. Hidroponia, ahí está. Y él te va a contar ahora con sustrato que es harina y arroz. ¿Harina y arroz? Ahí está, levantate un poquito. Los sustratos... Me voy a sentar un poquito acá. Ahí está. Los sustratos, arena y arroz son 60% de arena y 40% de cámaras de arroz. Mezclamos, mezclamos todo, plantamos los plantines que hay que regar. Llegamos 6 días con los musulientes y el séptimo día con el doble de agua. Una de las ventajas es que se puede plantar todo tipo de plantas. ¿Y qué ventaja? La desventaja es que las hormigas pueden comer las plantas y si las dejas sin regar un día o dos se mueren. ¿Por qué se mueren? Se mueren porque la arena y el arroz no tienen los musulientes necesarios para que la planta pueda crecer. ¿Y por qué elegimos la arena y el arroz? Elegimos la arena y el arroz porque la tierra en las colas es poco productiva. ¿Pero por qué elegimos? Porque las raíces se... Para que las raíces se expandan y la arena para que mantenga la humedad. Ahí está. ¿Podemos comprobar la diferencia entre la tierra solo con el riego de agua y los musulientes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces está buena la forma de producción. Excelente. Felicitaciones, ¿eh? Bueno. La verdad, muy lindo proyecto. Ahí tenemos el repollo. ¿Es el que le se va a hallar la cara? ¿No, sí? Sí. Ahí le mostramos el repollo. Ahí le mostramos el repollo. Mirá lo que es el repollo, es gigante. Sí. Ahí tienen el repollo que creció con lo que propone la escuela 59 de Rocha, de Arrayán, que es, bueno, con hidroponia, este, generar, este... La producción, la escuela no crecía nada y entonces ahí logramos el mismo. Mirá que, ¿ni el arroz crecía ahí? No, ahí sí, ahí crece, pero mucha agua crecía. Claro. Zona arrocera. Claro, zona arrocera, sí. Exacto. Pero otro tipo de cultivo era complicado ahí en la escuela. Sí, no crecía nada, prácticamente nada. Nosotros tuvimos un tercer campira solamente regándolo con agua y en la tierra y no crecía nada. Mirá. Bueno, pero ahora con este sistema... Está del otro lado. Está del otro lado, ¿no? Bueno, así que... Ah, muchísimas gracias. Bueno, aquí nos regalan un souvenir. Ahí está, espectacular, ¿eh? Escuela número 59, Rocha Lascano, Hidroponia. Gracias por visitarnos, excelente. Bueno, y felicitaciones porque si están acá es porque ganaron allá, ¿verdad? Están seleccionados. Bueno, ¿qué les parece Filiápolis? ¿Les gusta la ciudad? ¿Sí? La playa es lo más lindo, ¿no? Ah, sí. ¿A la maestra le gusta la playa? Usted va también a La Paloma, me imagino. Sí, La Paloma, para aquellas fortalezas. Fortaleza. Sí, sí. La costa oceánica preciosa, pero Filiápolis tiene los huchos. Tiene, la verdad, sí, muy lindo. Todo es maldonado, todo es muy lindo. Y la experiencia de esta feria, estos tres días, la primera vez que vienen... La primera vez que venimos. Bueno, eso también, la primera vez que vienen. Están fascinados. Fascinados, ¿no? Y si estar tres días acá compartiendo con todo esto es muy enriquecedor para... Totalmente. ...para los niños, para los docentes también, ¿no? Totalmente. Están encantados. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Su nombre maestra es? Janet Arostegui. Janet Arostegui. Arostegui. Janet Arostegui, la maestra. Chiquilines, felicitaciones, ¿eh? Nos vemos. Bueno, ya se pueden ver en Semanario de la Prensa, está el video ahí. Ah, bueno. ¿Vale? Semanario de la Prensa. En Facebook, mira, aquí está el video. Bueno, acá las plantas carnívoras. Seguimos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué me van a regalar? Aquí está la coordinadora. La orientadora, ¿eh? ¿Qué se le llama? Sí, orientadora. Ahí está tu nombre, ¿eh? Lorena Pena. ¿De dónde vienen? De Maldonado. Ah, de Maldonado acá. Locatarios casi. Sí. ¿De qué escuela? Somos del Instituto Fernandino. Instituto Fernandino. Perfecto. Bueno, muchas gracias, campeón. ¿Todo así? ¿Todo es? ¿Sí? Bueno, esperá, esperá que voy a... Ahora que me voy a sentar acá. Permiso. Así estamos más cerca y se escucha mejor. Bueno, ¿tu nombre es? Juan Martín. Juan Martín. Juan Martín. Anderson Silva. Anderson Silva. Julieta Sánchez. Julieta. Muy bien. Bueno, cuenten quién empieza a contarme el proyecto. Vamos a mirar un poquito acá. Espacio Bioma, dice. Espacio Bioma. Club. Los Aplicados. Categoría Colibrí. Área Tecnológica. Autores. Tercer año. Orientadora. Lorena Peña. ¿Peña o Pena? Pena, Pena. Lorena Pena. Y el Instituto Fernandino de Maldonado. Bueno, ya los presentamos. ¿De qué se trata el proyecto? Contame. De los biomas. Cuando fuimos a... Fuerte, por decirnos... Sí. Cuando fuimos a Montevideo, fuimos a Rato. Y nos interesamos sobre los biomas. Entonces, como nos gustaba tanto la tecnología, hicimos una... Estamos haciendo una aplicación sobre los biomas. Los biomas. Ahí está. Hicieron una aplicación, ¿no? En... En internet. Hicimos una aplicación para poder estar sin una tecnología y que más gente sepa de los biomas. Acá tenemos... Ahí. Le mostramos ahí la aplicación que hicieron. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, es My Campos. Nosotros acá... Espacio Bioma. Bueno, ¿qué es bioma? De... Dentro es bioma. Son cinco. Pradera, costa, humedal, serranía y monte. Y acá está... Ahí está. Acá está. Por ejemplo, acá... Acá tenemos, a ver qué dice ahí. Pradera, humedal, serranía, monte y costa. Eh, pues, acá está la aplicación. Elige una de los biomas. Elijo... Pradera. Eh, costa, costa, costa. Ya que estamos acá en Viriapol, elijimos Costa. Ah, mirá. Ah, mirá vos. Los diferentes biomas, se dividieron en equipos, fueron a investigar a los diferentes biomas. Y dijimos, ¿qué hacemos con toda esta información? La idea era, como está en la época del TikTok, del YouTube, del Instagram, hacer una aplicación para que esta información también llegara a todos los lugares del país. Quiero estudiar sobre biomas, ¿qué hago? Me despargo esta aplicación, entro a Pradera, conozco lo que es la Pradera, a través de niños de tercer año. Exacto. Perfecto. Y ahora en el proceso de construida, en todo lo que hemos construido hasta el momento. Vamos para atrás, ellos, en ese programa que te mostraron recién, es donde la programan. Si el hijo Pradera, por ejemplo, ¿qué aparece? Me he mirado sobre la Pradera. Hay tres videos sobre la Pradera. Primero una. Y los videos y las fotos fueron sacadas por ustedes, fueron... Sí, fue en el video. Ahí está, la Pradera. Pero espectacular, ¿eh? Acá hay otra. Y la veo otra. Ahí está. Excelente. Categoría Colibría, entonces, ¿no? Área tecnológica. Bueno, así que con ese código QR que ustedes me dieron, yo escaneo y entro ahí al... Entrás al video del proyecto donde ellos cuentan paso a paso cómo se va a hacer de todo. Ahí está. ¿Y por qué se interesaron en los biomas? Los biomas. Biomas serían los... Los diferentes espacios. Espacios, ahí está. Ellos, en cada uno de los videos se explica. Uno explica el clima, otro explica la humectación, otro explica la fauna, la flora. Nuestro proyecto se llama Aplicados. ¿Cómo se llama el proyecto? Aplicados. Aplicados. Perfecto. Ustedes son aplicados. Aplicados. Tenemos más compañeros que nos ayudaron. Ahí está. ¿Van a venir los compañeros? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, van a venir porque... Como estamos cerca... Viajan. Hacemos turnos para que todos vayan a la experiencia. Exacto, exacto. Bueno, felicitaciones entonces al tercer año del Instituto Fernandino. Muy lindo proyecto. De hecho, si están acá es porque ganaron allá. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Felicitaciones. Y mucha suerte y sigan adelante con el proyecto. Gracias. Muy bien, bueno. Gracias. Ahí la orientadora, felicitaciones. Muchas gracias. Seguimos recorriendo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Whisper Maker. Área Tecnológica, categoría Colibri, escuela número 31. ¿De dónde? ¿Cómo están? De Flores. De Flores. De Flores. Pero qué lindo, Flores. ¿De Trinidad? Sí. Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo se llaman estas niñas? Celina. ¿Cómo? Celina. ¿Celina? Y Rocío. Y Rocío. Pero muy bien, qué simpáticas que son, ¿eh? ¿Y la orientadora? Laura. Laura. ¿Cómo está, Laura? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿de qué escuela vienen? De la escuela número 31, República Argentina, de Trinidad, Flores. De Trinidad. Excelente. Bueno, ¿de qué es Whisper Maker? Permiso, me voy a aceptar, ¿eh? Así estamos más cerca y se escucha mejor. Bueno, cuéntenme, ¿qué es? Whisper Maker. ¿Qué es? El teléfono se llama, ¿quién es un Whisker Port? Ah. Lo que hablas, se te traduce hasta la brecha y se amplifica. Entonces, podés estar más tranquilo y todos pueden leer. Se usa para leer. ¿Se usa para? Para leer. Hicimos también. ¿Para qué se usa? Para leer. ¿Para leer? Sí. Hicimos de... ¿Verdad qué interesante, eh? De papel, de diferentes... Hicimos de papel, pero no son higiénicos y no son de papel. De cartón, tampoco. No se mueve, sino de cosas. Y no tiene la forma de personalidad. Hicimos de matas, de bidones y tampoco. Es muy blanco y tampoco, no tiene tanta... Bueno, corramos y es muy duro y este sirve más o menos. Más o menos. Bueno, este es el que sirve, es el más práctico para usarlo. Sí, son higiénicos. ¿Y cómo sería? A ver, ¿cómo lo usás? Sí, lo usas. ¿Y eso es para leer? Sí, para lo que vos querés. Tienes que susurrar, porque sí. Y lo hablas muy fuerte, te acumulas. Claro. Tienes que susurrar, porque nos enseñó diferentes medidas de whisperphone para hacerlos, de 50 y de 63. Pero vimos que no, que no nos servía, porque miramos grandes y los casados. Claro. Llegamos a un acuerdo que es de 40, que es el que nosotros nos hicimos, que es el que nos iba a hacer para estar en la clase. Y también llegamos a una conclusión, que por dentro sale 150 veces cada uno. Cada uno. Cortamos un caño en el centro, lo cortamos en 10, 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 y ahí sacamos 30, de 34. Y reciclamos dos coditos de 90 grados. Así sería. Ah, mirá. Mirá que bueno. Y te he hecho lo que hablaste, escuchas a la brecha. O sea que vos hablas acá y escuchas a la brecha. Es interesante esto. Acá es el ambiente adecuado de lectura. Esos que todavía están creciendo en voz alta, pero no se molestan entre ellos. Entonces con esto mejoramos vocabulario, expresiones. Ellos leen... Vamos a parar, disculpá. Que te estoy... ¿Tú? Sí. Contame. Porque estamos con el aparatito acá. Y bueno, yo hablo y me escucho en mi oído. Claro. En mi oreja. Ahí está. Lo que nos da es el ambiente adecuado de lectura. Pará que te voy a mostrar acá. Así. Ahí está. Yo hablo acá y me estoy escuchando lo que hablo en mi oído. ¿No? Es realmente muy interesante esto. Porque lo que nos explica la maestra acá es que ellos leen sin molestar a los demás compañeros. Exacto. En un grupo grande. Ahí. Pará que ahora sí te vamos a enfocar. En un grupo grande, numeroso. Como es este en especial, y vos sincero, lo que logramos es el ambiente adecuado de lectura. Donde ellos adquieren nuevos vocabularios, expresiones. Y lo que hacemos es mejorar oralidad, escritura, todo de la mano de la lectura, ¿verdad? Y motivamos a la lectura. Porque están súper motivados a leer día a día con el whisper. Usando el whisper phone. El whisper phone, ¿eh? El whisper phone. Teléfono sucesorador. La idea la trajimos de Estados Unidos. Ajá. Donde cada niño cuenta con un dispositivo similar a este. Ellos quieren ahí el dibujo. Pero claro, son comprados, Fabri. O sea, ya fabricados, digamos. Nosotros los construimos caseros acá en la escuela. Y sí. Y estos son higiénicos. Dándose idea, como siempre, ¿no? Y las caigas de... Whisper phone, originales. Este ya lo tenían comprado. Ellos ya lo tenían comprado. Ellos lo compraban y esto lo hicimos nosotros. Y estos son higiénicos porque van a poder limpiar cada vez que uno lo hace. A ver, a ver cómo se limpiaban. Claro, en esta época donde fue el COVID. Claro, todo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí nos regalan un souvenir. Muchísimas gracias también. Lo vamos a guardar acá. El QR nos lleva a la construcción. Ah, hay un QR acá. Ah, mirá qué bueno. Y te muestra un video. Ahí está el QR. Y nos lleva a... Un video que te muestra cómo hacer un supercuario. Y que nosotros creamos. Que ustedes crearon. Así que yo los felicito. Porque realmente es espectacular el proyecto, ¿eh? Muchas gracias. Muy lindo. Muy lindo, muy interesante. Y la verdad que espectacular. Muy práctico. Es algo sencillito. Ellos hablan en voz baja, se escuchan. Exactamente. Artifican la voz de esos ritmos. Y están leyendo en voz baja, en realidad. Gracias. Motivando la lectura. Motivando la lectura. Bueno, felicitaciones, maestra. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, chequilinas. Bueno, ¿qué les parece Piriápolis? Muy buena. ¿Sí? ¿Le gusta? Para venirme. El hotel está muy bueno. ¿Y ya vieron la parte de la playa y eso les gustó? No, no vieron. Hoy van a ir. Hoy van a ir, ¿no? Pero ya lo vieron, sí. Sí, ya lo vieron. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Sigan adelante. Y bueno, este es candidato a ganar, ¿no? Y vamos, veremos, veremos. Ya ganaron en flores. Ya ganaron allá. Sí, ya son los ganadores. Exacto. Y esa es la importancia. Y ya esta instancia es súper importante para ellas. Esta vivencia, ¿verdad? Estos tres días acá conviviendo, para ellos son muy enriquecedor, ¿no? Desde el viaje. Desde el viaje. Claro. Sí, todo. La verdad que estamos muy felices de haber llegado acá entonces. Bueno. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Y que tengan una buena estadía acá en Piriápolis. Muy amable. No, no soy jurado. No, no soy jurado. No, no. Son venidos al juez. Si yo fuera jurado, ya las daba ganadoras. ¡Oh, qué bueno! No, este, gracias por la buena onda. Y en Facebook, semanal de la prensa, ya pueden ver el video. Facebook, semanal de la prensa. Ahí se está. Estamos transmitiendo en vivo. Dale. Gracias. Hola. Bueno, seguimos recorriendo. Bueno, como les decía, amigos del semanal de la prensa. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿De dónde vienen? De Palminas. ¿De Canelones? Muy bien. ¿Canelones presente por acá? ¿De dónde vienen? De Nueva Palmira, Colonia. Pero, Nueva Palmira, Colonia. Hermoso departamento, ¿eh? Bueno, ¿qué tienen por acá para contarnos? Una bolsa, mil uso y cero contaminación. Bueno, esto viene por el lado del medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Noah. ¿Noah? ¿Vos cómo te llamás? Noah Sella. ¿Y vos? Emilia Grande. Emilia. Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata? Los Guardianes de la Naturaleza, segundo año, escuela número 8, Nueva Palmira, Colonia. ¿Se animan a contarnos? La orientadora, ¿qué su nombre es? Leticia Femenina. ¿Cómo? Leticia Femenina. Leticia. Leticia. ¿Pueden contar? A ver, párense un poquito ahí y nos cuentan a ver de qué se trata. ¿Esto qué es? ¿Para hacer bolsas de...? ¿Para hacer bolsas de...? Para... Ahí está. Tenemos bolsas biodegradables, que son estas, y esas de nylon. ¿Hay diferencias de la pintura, el olor, el color y los héroes? Sí. ¿Para hacer bolsas de...? Están hechas de... ...de... ...lo desgrado... ...le comprobar están hechas de... ...le ponen menos... ...naturales... ...las... ...de nylon... ...le ponen menos... ...de... ...se... ...y las biodegradables... ...tres meses a un año. ¿Y estas cuánto demoran? De cien a mil años. ¿De cien a mil años? O sea que eso prácticamente no se puede usar, ¿no? Biodegradables, sí. Lo que hemos encontrado son las de nylon. Y la de las... ...la... ...en arena, tierra, agua... ...y... ...nosotros... ...pujimos... ...los colsas de... ...lo damos... ...los dolores... ...los dolores... ...los dolores... ...los dolores... ...los dolores... ...los dolores... ¿Están mirados? Sí, mirados vamos a estar en el que viene, a ver qué pasa. En la del... ...de cadáverle puede haber un cambio. Pero la de nylon, no. claro o sea que ustedes tienen ahí bolsas enterradas el año a ver, la sacan a ver que pasó perfecto, perfecto muy bien es espectacular hay que juntar el motorio plástico seguimos, se nos cayó el celular seguimos, seguimos por suerte son buenos para hacer el coladrillo son ladrillos pero de también se puede hacer madera es tal cual como la madera parece que no es el plazo y podés conocer las cosas y no contaminar el medio ambiente claro, de eso se trata todo no contaminar el medio ambiente bueno chiquilines algo más felicitaciones muchas gracias por su tiempo se van a poder ver en Semanario de la Prensa ¿cómo están pasando acá en Piriápolis? ¿les gusta? ¿sí? ¿les gusta? ¿qué es lo que más les gusta de Piriápolis? ¿a ustedes nos gustan las piscinas que hay? ¿la piscina? y la playa ¿y la playa? sí también perfecto bueno muchísimas gracias y saludos a toda la gente de Colonia Valdense de Nueva Palmira perdón Nueva Palmira que pasen lindo bueno orientadora muchas gracias que pase bien ¿cómo está? ¿por acá con quién estamos? casita de grillos casita de grillos club de ciencias CRI CRI área tecnológica categoría colibrí estamos en ¿qué escuela es? escuela 88 de las violetas canelones de canelones perfecto ya hay dos de ahí ¿no? hay cuatro hay cuatro de las violetas eso quiere decir que anduvieron bárbaros porque si están acá porque ganaron allá sí, ganamos allá trabajamos mucho en ciencias digo y a partir de la ciencia trabajamos en el resto de la materia claro bueno el proyecto casita de grillos bueno ¿quién se anima a contarnos? nada a ver vení, vení acércate acá vení el proyecto pues sí tiene que ser una casita para un visor para ver las partes del cuerpo cómo hacer el producto como soy como soy como un comportamiento y para hacer la casita para hacer una casita para grillos para hacer la casita de grillos tengo que saber las condiciones de la vida en este caso la temperatura de la ciudad para hacer una situación mirá que bueno ¿cómo es tu nombre? Camilo Ramiro ¿qué tú y yo? El mío Pilar Pilar bueno Pilar y Ramiro así que acá tenemos miren ¿dónde están las casitas para grillos? ahí adentro ¿no? todo esto es ¿sí? ¿cómo se llama Ramiro? ¿cómo se llama? Camilo 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 perdón Camilo Camilo Pilar eso sí Pilar está bien bueno muchas gracias por la corrección bueno Ramiro Camilo bueno esta es la casita para grillos que hicieron ¿no? sí los grillos los grillos ¿muerden a los seres humanos? no muerden pican no no pican sin es como después como que le ponen como me chican ah pero nada más no te hace nada no te hace nada ¿ustedes agarraron alguna vez un grillo en la mano? ¿sí? no acá yo estoy agarrando un grillo ¿ese es tu dedo? ¿sí? a ver ¿ese es tu dedo? ¿no te hizo nada? ¿no tuviste miedo? ¿no? hola ¿cómo están? bueno estamos en eso justamente bueno casitas para grillos espectacular entonces un proyecto que viene de ¿de qué escuela? de la Violeta Canelores ahí está bueno muy interesante así que hay que cuidar los grillos ¿es verdad que traen plata los grillos o no? no ¿no? no no es verdad ¿no? dejamos la duda a ver capaz que sí capaz que no bueno muy bien ¿qué me van a regalar? es para pegar ¿es para pegar? ahí está bueno muy bien aquí nos regalan otro souvenir la chiquilina los alumnos de la escuela de de la escuela 88 las Violetas Canelores las Violetas Canelores bueno felicitaciones chiquilines muy lindo proyecto ¿eh? así que hay que cuidar a los grillitos no hay que matarlos ¿no? no ¿sirven para comerse algún otro insecto? los grillos ¿de qué se alimentan? no no es como alguna hoja muerta amigas amigas no ¿sabías que los grillos no venían función en que son controladores biológicos? ¿controladores biológicos? controlan que no sean controlan que en la viñeta rosa no hayan pulgones los pulgones son como unas pulgas pero de color verde y como más grandes ¿Qué querías agregar? Decime, repetirlo, repetirlo. Desde el otro lado, cuando la viñera rosa tiene pulgones, eso se lo come y no se hace más. Y los pulgones son como unas pulgas que lo mandan de nuevo. Muy bien, o sea que, a ver, ¿los grillos tienen muchos grillitos? Los grillos van a comer. A ver, Pilar, contame. Los grillos van a comer. Los machos, los machos, los machos, cuando se aparean, cuando se aparean con la hembra, ponen huevos. Ponen huevos. Y nosotros lo vivamos, que puso uno. ¿Vieron? Ah, sí. Los huevos tienen, para que pongan los huevos, los huevos para que se nazcan, tienen que ponerlos en la tierra, y acá tenemos, cuando está poniendo los opositores en el algodón, porque los puso del huevo en el algodón. Y tenía que ponerlos en el nido. Y acá está el huevo. Esto, ven esto acá. ¿Eso es el huevo? Pero no todo este círculo, esto. Ah, solamente esto. Ahí es el huevo. Eso. Ah, mirá vos. Mirá que interesante. Esto es porque lo miramos con un microscopio. Con un microscopio. Ahí está. Porque son muy chiquitos. ¿Eh? Son muy chiquitos que miran. Son muy chiquitos, claro. ¿Ese es el punto acá, chiquito? Sí. Eso debe ser un huevo. Muy bien. Bueno, la verdad que lo felicito, ¿eh? Nos han dado una clase de botánica espectacular. De ciencias naturales. Bueno. Bueno, felicitación. Muy bien. Así nos dejaban, bueno, todos un aprendizaje, ¿eh? Estos chicos de las violetas de canelones con este proyecto de los grillos. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy bien. Seguimos recorriendo. Los proyectos que están exponiendo aquí en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola. ¿De dónde vienen? Escuela 140 Montevideo. En Montevideo. Bueno, ¿qué les parece esta jornada acá en Quillápolis? Es muy rico, todo. Sí. Todas las cosas, las cosas, las cosas, las preparadas. Cuando uno pasa, todo lo que explica. Excelente. La diversidad, ¿no? Sobre todo. Es que uno está en la escuela investigando algo y se ve con el mundo de otras ideas que nos ocupamos cada vez los días. La verdad que es muy interesante todos los proyectos, realmente. Uno está aprendiendo cosas nuevas cada rato acá, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno. ¿Y ustedes qué proyectos traen? Sistema de la Turquía Nacional de Clubes de Ciencia. ¿Está por acá o no? Tenemos dos herramientas, uno que es Asma en la escuela. Sí, sí. Investigamos sobre los niños que tenían agua en la escuela, la cantidad de cinco secuencias y después decidimos que, como todos nos decían, que la humedad era lo que más te pasa publicado y que el segundo club para investigar la humedad ambiental de los salones. De los salones. Sí. Es un problema de muchos, de muchas secuencias. Bueno, la idea es que el año que viene, si no, que hay grupos que tengan más niños con asma, no vayan a esos salones que tengan más humedad. O sea, enfocarlo a un proyecto. Claro, sí, sí que... Exacto. Que se aplique, ¿no? El proyecto. Claro. Claro. Muy interesante por eso, porque digo, luego del estudio que hacen ustedes, dice, bueno, un salón con humedad no es beneficioso para los alumnos. Si en una clase tienen cuatro niñas con asma, ese salón no puede ir. No puede ir. Definitivamente. O lo arreglan o cambian de salón. Mejor insistamos que lo arreglen. Es una escuela nueva la escuela. Está toda remodelada. Esos son los participantes acá. Ah, muy bien. Bueno, felicitaciones por el proyecto. Muchísimas gracias. Muy lindo. ¿Cómo es su nombre, señor? Tiago. ¿Tiago, su nombre? Mateo. Mateo. Y acá, presencia femenina, ¿su nombre? Alba. Alba. Brisa. Melisa. Brisa. 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 Bueno, muy bien. Felicitaciones por el proyecto que nos están contando las maestras acá, las orientadoras de la humedad y de asma, ¿no? Ustedes están con los dos. No, ellos están... Nosotros estamos con la humedad y ellos dos con asma. Ah, ahí está. Perfecto. Bueno, felicitaciones por el proyecto. Esto fue muy interesante. ¿Cómo están pasando en Piriápolis? Bien. Muy bien. ¿Les gusta? Sí. ¿Qué es lo que más les gusta? La piscina. La piscina. La piscina. ¿Ya habían venido a Piriápolis o no? No. La playa, ¿no? La playa, ¿no? ¿Eh? No. La playa, sí. Muy bien. Bueno, que pasen lindo en Piriápolis, ¿eh? Muchas gracias por la buena onda y felicitaciones por el proyecto. Felicitaciones además porque ganaron allá, por eso están acá. Sí. ¿Es verdad? Bueno, muy interesante. Gracias, maestras, ¿eh? Que pasen bien, ¿eh? Esto lo van a ver en Facebook Semanario de la Prensa. Ya está ahí. Estamos en vivo. ¿Va? Gracias a ustedes. Ahí está, mirá. Mirá, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Muy bien. Ahí está, gracias. Bueno, seguimos recorriendo. Bueno, se ve que llegó la hora del almuerzo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien. Bueno, maestra, coordinadora, orientadora. Maestra, orientadora. ¿De? De La Valleja, de la Escuela Solís de Matajo. De la Escuela Solís. Escuela rural, escuela número 75. Ahí está, de Solís de Matajo, de La Valleja, acá cerquita, vecinos. Hola, ¿cómo están? ¿Tan bien? ¿De dónde son? Yo soy de Malonado. ¿Ustedes tienen pinta de inspectoras? No, no. ¿No? No, no somos inspectoras, no. Yo soy docente de Aguila, yo soy de Maguita. O sea, en la ARIA estamos en un rol de que nos cuenten de evaluar los públicos. ¿Ustedes son jurados? Ah, teníamos, bueno. Pero somos jurados buenos, no más, pero realmente, no más, a que los chicos no se pongan nerviosos. Bueno, no, no, agradezco que justo nos hayamos cruzado acá, estamos transmitiendo en vivo para Semanario de la Prensa de acá de Piriápolis y todo el departamento. Y bueno, ¿qué les parece esta exposición donde, bueno, en lo personal hemos venido recorriendo y hemos venido aprendiendo en cada uno de los proyectos, ¿no? La verdad, es maravilloso. Hace muchos años que me participo de acá, no los dos años de pandemia. Por supuesto. Pero siempre que participo y la verdad que cada vez me asombran más. Me encantan, me encantan los trabajos de los chiquilines, como vos podrás haber visto, son fabulosos. Fabuloso. Y bueno, la verdad que es súper disfrutable y que invitarlos a todos, que se rigen y que vengan porque la verdad que vale la pena. Por supuesto. Lo que yo le comentaba a la compañera, de que cuando entras en esta familia de clubes de ciencias, no puedes salir más. Porque lo que vivís, por ello, ¿cómo ves que crecen los chiquilines? No, no, no. Impresionante. Impresionante y cómo se expresan niños de 5, 6 años. Ah, sí. Realmente hay un trabajo muy bueno, obviamente, de los docentes, ¿no? También. Y nos animamos a todos, que se sumen a esta gran familia. En realidad nosotros nos comentábamos por ello, que hemos pasado por todos los lugares, hemos sido estudiantes con clubes de ciencias, hemos sido orientadores. Y ahora estamos en este rol, entonces capaz que para otro año estamos en el rol, por ejemplo, de la maestra, que somos orientadores. Pero también hemos tenido clubes de ciencias, así que es súper disfrutable y como dice ella, que se arrimen y que vengan, que realmente se ve el trabajo. Y lo pueden con la comunidad. Por supuesto, sí, realmente. Y está bueno que lo difundan. Que lo difundan los chiquilines. Bueno, el jurado, ¿cuántos integrantes nos conforman? En realidad este año somos una dupla. Una dupla. Hasta que yo me tiramos ciencias. O sea que acá, de acá, de estas dos personas que estamos viendo, salen los ganadores. No, en realidad cada dupla tiene determinada cantidad de clubes de ciencias. Ah, está, está, perfecto. La dupla tenemos 6, 6, 6, 6, 6. Hay varias duplas, entonces. Ya andan muchas duplas. Ah, está, está. Con determinada categoría. ¿Ustedes están con colibrí? Con cardenal, cardenal científico, porque hay cardenal tecnológico y cardenal social. Ah, está. De cada categoría hay esas tres áreas para él. Si somos unos cuartos. Bueno, ¿podemos dar un adelanto de cuál se perfila? No, no, no. Bueno, todos, ¿no? Todos, todos, ¿no? Sí, totalmente. Yo les digo a todos, bueno, felicitaciones porque si están acá es porque ganaron allá. No, además, ya, ya. Vemos dos. Pero detrás de estos dos niños hay todo un equipo que trabajó. Por supuesto. Una clase, más técnico, más colectivo docente. O sea, detrás de ellos hay una gran familia que está trabajando. Además de la familia. Además de la familia. Acá se pone el tiempo, se pone el recurso y si no se consigue, no sé, no con lo que haya. Entonces es bastante difícil. Sí, sí, por supuesto. Y, bueno, la verdad que el entusiasmo y la motivación de los niños es impagable. Se nota, se nota. Bueno, así que, bueno, felicitaciones a todos los que forman parte de esta fiesta. Y, bueno, Piriápolis es el lugar indicado para hacer sede. Está, cubre todas las necesidades de la organización. Bueno, es de los pocos lugares que puede albergar en un solo lugar a más de mil personas, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, y acá estábamos con la orientadora. Tiene que atender al jurado porque si no... Los chiquilines la van a matar, ¿no? Sí, sí, estamos a la hora ya casi de la almuerza. De la almuerza, ahí está. ¿De dónde viene, me dijiste? De Matagojo de Solín. De Matagojo, de Matagojo. Ahí está, perdón, perdón. Bueno, y con el... Para los protectores del futuro, trabajamos con fauna autóctona. Hicimos una investigación descubriendo qué fauna autóctona rodea nuestra escuela y nuestros alrededores. Y la verdad que nos ha llevado gratas sorpresas de descubrir cosas que no pensábamos que... Me imagino, ¿no? Así que es fantástico. Que están ahí que a veces uno no lo ve. Sí, que no nos damos cuenta. ¿Hay alguno? Técnicas gracias a un científico, gracias también a unos chiquilines de Solín que tienen cámaras de fototrampeo. Es un recurso muy valioso hoy en día también para trabajar el tema de la fauna. Perfecto. ¿Alguna especie en peligro de extinción? ¿Descubrieron? Sí, sí. Descubrimos el Margae, que para nosotros también era una especie que no acostumbramos a ver realmente. Y ahora apareció últimamente, lo grabó la hermana de un compañero, de un alumno de la clase, un tamanduá, un sormiguero, que hace muchísimo no se ha registrado. Así que eso es un gran hallazgo. ¿En la zona de Solín? En la zona de Aguas Blancas. ¿De Aguas Blancas? Mirá qué bueno. Bueno, saludos a toda la gente de Solín de Matavoja, Aguas Blancas, Polanco, todos esos lugares de niños, de minas. Muchísimas gracias. Que somos también nacidos en la misma tierra. Sí, exacto. Muchas gracias. Se atiende al jurado. Bueno, ahí está el jurado. Este es un momento muy importante que estamos mostrando porque están los chiquilines. Bueno, les decíamos un momento muy importante porque aquí está el jurado dialogando con los protagonistas de este proyecto de Solís de Mataojo. Y bueno, aquí es donde se juegan una parada muy importante porque, de acuerdo a lo que los niños expongan, bueno, es la evaluación que después hace el jurado. Así que, bueno, un nivel, vale la pena mencionarlo, impresionante. Ustedes lo han visto, cómo los niños cuentan los proyectos, cómo se desenvuelven, el entusiasmo, la motivación que tienen. Realmente conmovedor y, bueno, gratificante ver a nuestros niños con ese nivel de educación que tienen, realmente espectacular. Un niño de 5, 6, 7, 8 años, bueno, comentando sus proyectos, explicando. Realmente una experiencia inolvidable, como lo comentaban, como todos coinciden aquí, tanto los organizadores, los protagonistas, nosotros de este lado. Bueno, tres días realmente formidables, extraordinarios se viven aquí en Piliápolis, en este evento excluyente aquí en Piliápolis en esta semana, que se va a extender hasta el sábado 19 de noviembre. Hoy también va a estar abierto al público en horas de la tarde, desde las 1 y media hasta las 5. A las 18 horas, les comentaba, es la ceremonia oficial de apertura. Si bien, bueno, evidentemente ya comenzó la Feria Nacional de Clubes de Ciencias, a las 18 horas se hace la ceremonia apertura con la presencia de altas jerarquías de la educación, como el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, entre otras autoridades. Eso va a ser esta tarde a las 18 horas. Ahora, en un rato nada más, ya comienza a sesionar la Comisión Nacional de Educación, como nos comentaba Gustavo Riestra, director de Cultura Científica. Y, bueno, mañana sigue la exposición en horarios de la mañana, de la tarde, abierta al público para que ustedes puedan venir y ver, y, bueno, deleitarse y aprender con todos estos proyectos, estas enseñanzas que nos proponen más de 1.000 estudiantes de nuestro país, representando a 70 localidades, también una delegación paraguaya. Y el sábado será la ceremonia clausula, donde se van a dar a conocer los ganadores de esta Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Pero, bueno, acá hay 183 proyectos, que son todos ganadores en sus respectivos departamentos, y, por supuesto, vienen acá a cumplir la última etapa. Pero ya siendo ganadores, el resultado final es una circunstancia. Pero, bueno, obviamente que a quien le toque ganar será una doble satisfacción, haber participado en esta enriquecedora Feria Nacional de Clubes de Ciencia en Piliápolis, y además llevarse un premio, que no sabemos realmente cuáles son los premios ahora, pero en un momento que estudiantes de Piliápolis lo lograron, un viaje a Estados Unidos a la Feria Internacional de Ciencia. No sabemos si estos premios se están repitiendo en este momento, pero ya se los vamos a confirmar, porque este no va a ser el último video de esta Feria Nacional de Clubes de Ciencia en Piliápolis, no va a ser la última transmisión en vivo, sino que vienen varias más, porque realmente este evento lo amerita, esta feria lo amerita, porque es un despliegue realmente impresionante, y más allá de toda la gente que viene, que participa, y todo eso es lo que uno aprende acá adentro con los niños, ¿no? Así que, con esta imagen del jurado, dialogando con los protagonistas de un proyecto, cerramos esta transmisión en vivo desde la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, que se realiza aquí, en la Fontana del Argentino Hotel, en Piliápolis. Gracias a todos por estar ahí, nos encontramos en cualquier momento desde aquí, desde el Argentino Hotel. Comentarles algo importantísimo, señores, algo importantísimo, comentarles que va a estar ocurriendo hoy en Pan de Azúcar, que va a estar ocurriendo hoy en Pan de Azúcar, a partir de las 15 horas hasta las 19, en la Plaza 19 de Abril, de la ciudad de Pan de Azúcar, se va a estar realizando una actividad, celebrando la Declaración de los Derechos de los Niños, de las Niñas y de los Adolescentes, que se celebra cada año el 20 de noviembre, pero bueno, CAIF Pan de Azúcar hace una actividad esta tarde en la Plaza 19 de Abril de la ciudad, así que están todos invitados, y Semanario de la Prensa seguramente está ahí también acompañando esa jornada, allí en la ciudad de Pan de Azúcar. Gracias a todos por estar ahí, nuevamente nos despedimos, cerrando esta transmisión con esta imagen, del proyecto de Solida-Matagojo, que en este momento está siendo evaluado por la dupla, bueno, por el jurado, conformado por esta dupla de docentes que ustedes ven ahí. Gracias a todos, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias.